Salga, salga, salga Salga, salga Salga, salga Uy, doble hipoputa Uy, se viene ese hipoputa, mire Venga, Lázaro Se acaba de estallar el pozo llamado La Casona de San José del Buble Esta es la estallada del pozo Estamos en emergencia Lo encontramos en emergencia porque se estalló el pozo en La Casona Salga, salga